Es una bicicleteada que, bueno, decidimos hacer entre los leones, que es una bicicleteada para hacer algo saludable, o sea, dentro de lo que es las causas globales, que va a abarcar distintas causas globales, ¿no es cierto?, esta bicicleteada, que va a ser, como te dije, para hacer algo saludable, para que vean lo que es, concientizar lo que es el ejercicio, lo que es una comida saludable, y después, bueno, vamos, la consigna es que les vamos a dar un numerito a todos los chicos cuando lleguen, los chicos, grandes, los que quieran, les damos un número en el club, cuando llegue, empecemos ahí, porque va a empezar en el club, ¿no es cierto?, y les vamos a dar un número a cambio de un alimento no perecedero, que eso va a ser destinado después a Cáritas, a Margarita, o algún comedor, según la cantidad que recolecten. ¿De dónde salen y a qué hora está convocada la gente? El horario va a ser, la cita es a las 14, en el club, en la sede del club, desde ahí se va, nos vamos a reunir, ahí vamos a convencer, bueno, a la gente que acerque el alimento, como dijo Sergio, una de las causas es tratar de nitigar el hambre con esa actividad, salemos del club, nos vamos hasta Calle Belgrano, a Calle Belgrano doblamos, hacemos una U sobre la plaza, hasta Calle San Lorenzo, que es en el Jardín Botánico, ahí hacemos un pequeño descanso, que no vamos a hacer nada más que juntar un poco más el grupo, giramos hacia la derecha, hasta Calle Sarmiento, a Calle Stanislao López, y culminamos en el Centro de Educación Física. En el Centro de Educación Física, bueno, se les va a repartir una fruta, una naranja a los participantes, a los que quieran, con una botellita de agua como para hidratarse, se van a realizar los sorteos, porque ahí hemos conseguido y donaciones de comercios y de distintos lugares interesantes premios, inclusive en el Centro de Educación Física se va a inaugurar un corazón, de los de tapitas, con el cual ahí vamos por otras dos causas, que es cáncer infantil y medio ambiente, y el tema de la bicicleteada, por ahí como decía Sergio en la introducción, un poco de concientizar la actividad física por otra de las causas, que es la diabetes y control de diabetes, hipertensión. Tiene un poco que ver con todas las actividades que vienen desarrollando durante todo el año. Exactamente, son cuatro de las causas que el club tiene como globales, así que bueno, me parece que es una buena actividad para acercar, como dice el flyer, entre familiares y amigos, así que están invitados, desde el nenito chiquito que puede ir en la bicicleta con el canastito con el papá, hasta el abuelo que se anime. La gente si no puede y quiere acercarse en el recorrido que ustedes están viendo en pantalla, para acercar un alimento no perecedero, va a ir gente por ahí atrás en una camioneta para recolectar. Recolectándolo. Exacto. Bien, una actividad interesante, no solamente por lo que ustedes están contando, desde el punto de vista de la salud, sino también me parece para compartir. Hay pocos espacios últimamente para compartir con la familia, esto es algo que lo pueden hacer a modo de actividad familiar, padres, hijos, abuelos, tíos, porque el recorrido es cortito, así que lo puede cumplir cualquier persona. Exacto, es lo que buscamos, e inclusive cuando terminamos en el Centro de Educación Física, la idea es que tengan un par de pequeñas charlas, una nutricionista y un profe de Educación Física, con alguna actividad recreativa, ahí como para cerrar con algún juego entre todos los que fuimos, y bueno, con el bracho de oro, con un par de importantes premios que hemos conseguido, un par de bicicletas, que sería el premio más lindo, digamos, es como un regalo, digamos. Un incentivo y para que vaya, aparte de muchísimos premios más, que bueno, después nosotros lo vamos a dar, porque hay muchos comercios que han colaborado de forma desinteresada para poder realizarlo. Vamos a recordar bien para aquellos que se enganchan ahora, este sábado hay una bicicleteada organizada por el Club de Leones, van a partir del club que está en calle Tomás Lugares. Tomás Lugares 749. 749, tienen que acercarse allí con las bicicletas, llevar un alimento no perecedero porque se hace una colecta para luego distribuirla a algunas entidades de San Carlos, depende de la cantidad, y ahí les van a dar un número para un sorteo que se va a llevar a cabo al finalizar la bicicleta en el Centro de Educación Física. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Voy a ver si me sumo entonces porque me hace falta bici, voy a conseguir una prestada para ver si me gano otra. Se presta. Claro, se presta. Voy corriendo también, ¿por qué no? También. En constante ganarme la bici, yo o cualquier cosa. Bueno, esa aclaración, por ahí la gente si quiere lleva el alimento y después quiere ir al centro. También. Sí, porque vamos a hacer un acto para... Perfecto, a lo mejor hay una persona que no puede agarrar frío o no puede hacer actividad física. La intención entonces es esta, es acercar el alimento y colaborar también con el tema. Que vaya con el vehículo, con lo que pueda ir. Perfecto. Si alguien justamente el sábado no puede o lo que sea, pero quiere acercar alimento después, o cierra y pueden hablar con ustedes y llevarlo a la semana. Lunes y viernes está abierta la sede del club de 9 a 11 de la mañana. Bueno, perfecto. No sé si quiere agregar algo, Sergio. Bueno, que esto después vamos a ver si ponemos como modalidad, va a ser... Queremos hacerla todos los años, ¿no es cierto? Después vamos a buscar una fecha fija para hacerlo. Esta salió así medio de golpe por raso porque, bueno, lo apuré a... A coco. A coco para hacer una bicicleteada. Le digo, vamos a hacer algo, vamos para hacer... ¿Quién te dice que se ganan un regalito para papá? También es una buena oportunidad para compartir con el papá. Hay muy lindos premios y torta y pasta. Pollos. Pollos. O sea, que hay un poquito de todo. La verdad que la gente siempre colabora. Ya pedaleamos, así que después podemos... Alimentos, artículos de caza, pesca, deportes. Buenísimo. Para deportes. O sea, hay de todo. Hay de todo. Lindos premios. Bueno, entonces... Y el horario que pusimos, por eso, teniendo en cuenta el tema por ahí del frío, el horario de la siesta, que, bueno, esperemos que sí. Sí, porque aparte el sábado te voy aclarando que está pronosticado un poquito más alta la temperatura. De toda esta semana y el fin de semana es el día que no está previsto a temperaturas bajo cero y quizás ahora unos 12 o 15 grados. Mejor, lo aclarábamos porque en caso de que si nos hubiera suscitado algún mal tiempo o algo, se trasladaba al próximo sábado. Hacer se iba a hacer con un traslado de 7 días. Así que, bueno, esperemos que continúe así el pronóstico y poder llevarlo a cabo el sábado.